... ...son los lugares favoritos de los amantes de la pesca deportiva... ...donde con la caña y el anzuelo más o menos perfeccionados... ...logran magníficas capturas... ...las asociaciones de pescadores existentes en los principales países... ...cuidan de que no se agote nunca la gran reserva... ...como buenos deportistas practican su afición con caballerosidad... ...sin que el aumento continuo del número de aficionados... ...ni los campeonatos profesionales... ...lleguen a ocasionar la extinción de las especies. El verdadero peligro está en los pescadores furtivos... ...que entran en acción durante el tiempo de la veda... ...cuando los peces se hallan en periodo de cría... ...o sufren condiciones adversas... ...y no pueden defenderse en el medio ambiente... ...por no hallarse las aguas en estado normal. Así es como sin reparar en medios ni procedimientos... ...los pescadores furtivos ponen en peligro una gran riqueza. El guarda forestal no pierde de vista a esos enemigos de la fauna acuática... ...que también extienden su acción destructora a la caza. Sin embargo, ésta como la pesca es un deporte noble... ...y si está bien organizada... ...con la protección de crías y nidos en el momento necesario... ...da después sus frutos cuando la veda se levanta... ...y bosques y lagos quedan abiertos. El lago de las Siete Islas... ...en las comarcas de Quetresín... ...es uno de los rincones más abundantes de Europa Central... ...con nubes de patos salvajes y otras aves migratorias. Esta sí que es buena puntería. En la escuela del Coto... ...los cazadores pueden elegir el perro que más les guste... ...y todos parecen decir... ...escójame a mí. Ejemplo expresivo de hermandad perruna... ...cuando jauría y cazadores... ...van a comenzar una gran operación. La manera de rastrear o ponerse de muestra... ...buscar y recoger... ...de cada uno de estos canes del famoso Coto... ...es una bella lección de arte cinegético... ...que en la imagen gráfica adquiere su máxima expresión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!